Yo muy confundida, estoy viendo doble, pensé que andaba borracha, pero no. Tenemos a dos grandes promesas de la música mexicana, mujeres, jóvenes, y están igualitas. María Isabel y María Teresa, mejor conocidas como Las Marías. Bienvenidos, guapos. ¿Quiénes? María Isabel. María Isabel. María Teresa. Teresa. Eso. Oigan, chicas, además de guapas, de talentosas, tienen una propuesta musical bien interesante. Pero platíquenos de su tema, La Finiquera. Oigan, este título muy arrecho. Así es, de La Finiquera, pues quiere decir Phoenix, Arizona. Nosotras nacimos allá en Phoenix, Arizona, pero ya tenemos más de 15 años residiendo en México. Entonces, orgullosas de nuestras raíces y pues ahora aportando el regional mexicano orgullosamente. Oigan, y qué raro que unas que me las canten, porque las de aquí nomás no se entonan, ¿eh? Ni una nota. Ni una. Melisa, Melisa León, pero ustedes sí. Y yo sí quiero preguntarle, seguramente a la gente en casa quisiera saber, ¿qué onda con el vestuario tan bonito, tan bien hecho? ¿Quién lo decide o qué onda? Gracias, gracias. Pues esto lo diseñamos especialmente para un programa que estuvimos representando pues el regional mexicano. Y pues fue un programa totalmente gringo. Entonces fuimos nosotras a aportar nuestros colores, nuestras flores, nuestra cultura. Y pues decidimos hacerlo en ese programa en Estados Unidos y pues lo portamos orgullosamente. Y pues inspirado pues en las marías. Muy bien, qué guapa. De hecho se ve, por ejemplo, aquí tienen las montitas, tienen los bordados, como muy típicos mexicanos, ¿no? Oigan, me gustaría que nos platicaran acerca de este tema que la verdad a mí me encanta. Pero el tema de la finiquera narra un pedazo de su historia. ¿Cuál es? A ver, pláticanos. Así es, pues nosotras vivimos la historia de la deportación de mis padres, cruzando de la frontera todos los días para ir a estudiar. No nomás es la historia de nosotros, pero de muchos paisanos que han ido a ese país a buscar un mejor futuro. Y pues nosotras que tenemos la oportunidad de hablar de un tema tan importante, nos sentimos con un honor muy grande de hacerlo. Y pues a través de la música que nos conecta con mucha gente, pues sacamos este tema que se llama De la finiquera, hablando de nuestra historia personal, que nunca lo habíamos hecho. Entonces estábamos un poco nerviosas hablando de ese tema. No nos tocó vivir el sueño americano, pero el sueño mexicano, ¿qué tal? ¡Bravo! ¡Qué bonito mensaje! Oigan, platíquenos acerca de su EP que se llama ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Cuántos temas incluye? ¿Cómo viene producido? ¿Qué onda? Así es, pues en este EP tenemos este tema que se llama ¿Qué vas a hacer sin mí? Que viene como reflexionando un poquito en lo que empezaron las marías. Y pues también viene mariachi, sigue siendo un tema que viene en inglés y en español, From la finiquera, que es la versión spanglish de la finiquera, donde viene De la finiquera. Y varios otros temas que estamos muy contentas con el resultado y cómo ha reaccionado el público a este EP, ¿Qué vas a hacer sin mí? ¡Guau! Es que la verdad es un proyecto muy muy interesante, aparte pues este ritmo que traen es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo a las mujeres en el regional. Y platíquenos, ¿con quién les gustaría hacer una colaboración? Ustedes siendo tan jóvenes, tan guapas, ¿con quién les encantaría? Pues mira, nosotros somos mucho de la vieja escuela y somos muy admiradoras de los tigres del norte, entonces... ¡Ay! Si están viendo esto, por favor, llamen una colaboración. Pero échenle ganas, porque mis tigres ya están grandes, oigan. Sí, sí. Mis tigres ya son unos señores, que les mandamos un abrazo con mucho cariño, pero también creo que para ellos, y ellos lo saben muy bien, el aprender de repente de la juventud, de talento joven, creo que ellos los nutre y los hace aún más grandes, ¿no? Así que ojalá se logre. Por favor de Dios, por favor de Dios, lo vamos a manifestar. Sí. Vamos a trabajar. Mira, se lo hacen igual, así como las dos al mismo tiempo. A mí me gustaría verlas como con Ángela Aguilar, creo que sería algo padre. Sí, también, mujeres, apoyarnos en el género estaría muy, muy padre. Así hay mujeres que quieren colaborar con nosotras, ustedes mándenos mensaje por Instagram y a trabajar, a chambiar. Muy bien, oigan las marías, ¿en qué se encuentran preparando ya para este cierre de año? Estamos por Terminal 2022, pero ¿cómo cierran este año musicalmente? Pues nos cerramos con corridos próximamente, así es. En TikTok nos hemos hecho muy reales. Andan muy alterados, mija, andan bien, ¿no? Andan bien alterados aquí. Sí, pues nosotras empezamos cantando un corrido a los siete años, entonces pues ya sabrán, pero vamos a sacar corridos. Siempre nos los piden por TikTok, nos hemos hecho virales ya muchas, muchas veces. Entonces el público, lo que el público pide, nosotros pues ahí estamos para complacer. Guau, qué increíble lo que están haciendo. Oigan, nosotros les tenemos aquí una dinámica preparada. Pues ustedes que son gemelitas, por ahí debe haber algo de similitud o también diferencias. Y esto es importante que el público lo sepa, ¿no? A ver, ¿quién es más probable de ser Malacopa? María Isabel. Sí. Sí. María Isabel. No, esta última vez que salimos, la primera vez que tomé y la primera vez que me puse muy mal. Ay, no, bueno. Ahora, ¿quién es más probable que se pierda por distraída? María Teresa. Sí, yo. Ah, sí, ¿de qué? Ay, ¿dónde estoy? Se nos perdió en Texas, en el aeropuerto, please. Entonces ya pasó. No, hombre, para no tomar ni viajar con las Marías. Oigan, ¿quién es más probable que sufra por un mal amor? Ay, yo. Ella. Porque yo no lloro, yo los corto y ya. Ay, oye, ¿y no les ha pasado que se remoran del mismo uno? Sí. Ay, no. A ver, ¿cómo? No, pues decimos, a ver, piedra, papel o tijana. Oye, cuando no tienes ganas de salir, pues ya sale María Isabel y luego María Teresa y así. Que nos, que lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho, sí. O uno que se enamore de las dos también y que no sepa. Ay, no, qué tía. Eres tú, eres tú. Sí, nos ha pasado que le mandan mensaje a ella y como ella no le hizo caso, pues le voy a mandar mensaje a la otra María. Pero ella ya me contó, entonces no se vale. Son unas pillas las Marías, ya las estoy conociendo. Oigan, ¿quién es más probable de las dos que regrese con su ex? ¿Quién perdona más fácil? Ay, yo. Sí, ella. Es que yo soy una enamorada. A mí me hacen ojitos y yo ya caigo, ya. No, pues. Ya voy descifrando que ella es como más mala. Ella es la loquilla. Ella es la loquilla. ¿Quién se llama Teresa? Ella. No. Era la vez. Es que fallaron ahí con el nombre. Debiste haber sido tú la Teresa, la mala. Así es. Y acá la buena. Teresa. Oigan, me encanta el proyecto musical que nos están presentando. Muchísimas gracias, chicas, por llevar también la música mexicana tan, tan arraigada, a pesar de también tener esas raíces estadounidenses. Felicidades por este proyecto. Gracias, pues nosotros hacemos esto con mucho amor. A toda la gente que nos apoya y nos sigue en redes sociales, les estamos eternamente agradecidas. Y pues nada, lo disfrutamos. Y para nosotros no es trabajar, es subirnos a un escenario y hacerlo con toda la actitud y dejar nuestra alma y corazón ahí arriba. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Muchas felicidades! ¿Vamos a ver el video, no? ¿Ales late? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Venga, ellas son las marías, están aquí en Querius! ¡Vána más! ¡Vána más!